M7 Records Me pueden mucho tus ojos, un poquito más tus labios rojos En tus brazos yo quiero morir, cuando te abrace poder revivir Vamos acércate a mi, confía no te vas a arrepentir Vamos esta noche a bailar, juntitos vámonos a enamorar No se donde estabas pero que bien que llegaste a mi vida Yo no encontraba salida No se que me hiciste que de pronto me tienes todo loco Enamorándome poco a poco Niña, dame esa boquita, quiero besarla cuando tu estas solita Que contigo yo quiero bailar, para tu lado poder despertar Niña, dame esa boquita, quiero besarla cuando tu estas solita Que contigo yo quiero bailar, para tu lado poder despertar Mi amor, ya me acostumbro a tu olor, tus labios tienen un sabor, que a mi me llenan de amor Mi amor, tus ojos tienen un color, que a mi me llenan de pasión, vamos a hacer el amor Nena, te quiero besar, juntitos vámonos a enamorar Corre anda, vámonos a enamorar, corre anda, vámonos ya, un buen rato te haré pasar Niña, dame esa boquita, quiero besarla cuando tu estas solita Que contigo yo quiero bailar, para tu lado poder despertar Niña, dame esa boquita, quiero besarla cuando tu estas solita Que contigo yo quiero bailar, para tu lado poder despertar Me pueden mucho tus ojos, un poquito mas tus labios rojos En tus besos yo quiero morir, para cuando te abrace poder revivir Vamos acércate a mi, confía no te vas a arrepentir Vamos esta noche a bailar, juntitos vámonos a enamorar No se donde estabas, pero que bien que llegaste a mi vida Yo no encontraba salida No se que me hiciste, que de pronto me tienes todo loco Enamorándome poco a poco Niña, dame esa boquita, quiero besar nada cuando tu estas solita Que contigo yo quiero bailar, para tu lado poder despertar Niña, dame esa boquita, quiero besar nada cuando tu estas solita Que contigo yo quiero bailar, para tu lado poder despertar Música 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 Gracias por ver el video.